Para hacer feliz se necesita solamente una cosa muy importante, sí señor, soltar de energía, escuchar música diario, sí señor, los que no somos adultos, hacer el amor como se pueda, en el momento que pueda, sí señor, que levanten la mano a aquellos que les gusta hacer el amor. Hoy, hoy, pues antes que nada que hayan las noches, la verdad, hoy veremos, tan solo para entrar, una verdadera y otra vida, pero bueno, bueno, lo más importante de todo, es que en esa noche, es importante que leamos agradecer a toda la banda que hoy, en esa confesión se encuentra por la sangre por parte, el final de los sonidos en México, sonido de honor, agradeciendo increíblemente, su visita hoy, en esa noche maravillosa, sí señor, bienvenidos a este. Hoy, 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 hoy Vamos a bailar, ya tenemos la presencia de Pipo, Jorebe de Salsa, pinche Pipo, el de Andismandalco nunca lo vi, carnal, la neta, sí señor, según dicen las malas lenguas que le pagaron una nota chingona de Pipo, para que se pudiera bailar ahí, dice si nos sobraron y nos vamos hasta las 7, sí señor, ok, suéltala, aquí comienza la historia. Suéltala, 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 agua, que brinda, se está parando ahí, ah, ah, pero, o bailamos todos, o nos hacemos sendernos todos, bailamos, pues vámonos, vamos a bailar, sí señor, hoy, que comience la pieza, suéltala. Ya llegó Canco Ineli, el chulo me El sonido frecuencia latina, a su sonso chumillo ¡Agua! 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 ¡Agua, mi niño! Se llama para la base mociendo el sexo de la basura Yo no quiero en mi casa Ya presente en el galletín de los goles En mi sangre, en el monstruo Yo no quiero en mi casa La gente de San Juan de Río Conecto Y mi hija de sonido raro me hace ser Toda la vida con sonido frecuencia latina Ahí está para Rocío y el chucarás Desde el barrio de Santa Pública ¡Lucía! ¡Gan,an,an! ¡Gan,an! 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 ¡Agua, mi niño! Lindo a caer Aza para la perra de Pinto Para la cinta de Pinto Ya llegó la goza ¡Agua, mi niño! En la casa del calco, el dono sufrió La casita que piste y no Y Muy chiquito Aza para pollo, se usa Desde la colonia Siendo, siendo Solido, no Henry Henry Quédate en la rumba contra un morano Y ya llegó mi compadre Pacha Se llama Para el bueno, para el estato, para el mocho Todos en Amazonas, el Vega, con R Para toda la universidad social, Panichi, el famosísimo Miyaki El rey de la subascara, desde Puebla Se va a caer, Se, Se, Wilson Gonzalo en Cali también, la banda de Mierda Negro En este famoso socio De la Panamericana Para que no fluya Ya se va Ya se va Ya se va En los labios Melén de las Lunes Observatorio Asá para el CCC Poder subir y le brilla tu chica de la Panamericana Por favor Aquí no andamos con pobreza Estamos con Memo Ahí va Agua Salta de Salacayero Erick Palmeros Deja que te proteja Asá para los en Guanamara y Andrea San Miguelito de Donachalco Palo de agua Machu Agua Ábala el Reque El rato bebo al cielo Que se está nublando Asá para el Queque Sure Si tienes que ser Es la Huaca Salta de Salacayero Asá para los famosos bonitos Callejones Chicharrones Negro Charra Chicharrones 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 ¡Eso! Pasa para Juanito, Pochi y Berniche A Rodrigo, Checo, Charmín Borrego y Noizón La organización de TACA Hermita de Zaragoza Armanduque Los morelianos de Tepito Pasa para Mega, Marmota, Vegas y Carri Oye, Roto Para Chacal, Carpete, Siete ¡Ese es el Checo, Ese es el Checo! ¡Ese es el Checo! Paraguay Que no te enoje, te digo La parte que está cayendo ¡Va a lograr! Si sales a la calle No vayas a la manita Deja que te proteja Mi ángel ¡Siga, va! La parte que está cayendo ¡Haga, mis socios! La chica es la que La tarde calurosa Se antujan Las micheladuras Levante la mano A los que están llevando ¡No! Salud ¡Salud! Levante su paso Hoy vamos a rendir un homenaje a esta personalidad, sí señores, ya no se pueda con nosotros lamentablemente, se fue con Dios, pero uno... Hoy, este temita se lo voy a dejar para el César Reyes de la Pastora, se lo voy a dejar especialmente para Chiquilla, el Pardilla, la banda de geranio de San Francisco de Londo, para la organización ZOEB, se lo voy a dejar para policías que se han contado, se lo voy a dejar especialmente como para mis aicadas, las alásticas de Mesa Papa, sí señor, hoy, hoy, especialmente para la famosa Aggie, me está acusando la Aggie, llámela 411 y dico, ¿verdad? ¿Controlas ese pedo o qué pedo? Hoy, hoy, este tema se lo voy a dejar con toda la sinceridad del mundo para la gozadera, ¿dónde está la gozadera? ¿Dónde están las cámaras de la gozadera? Con todos los cariños, les voy a dejar para ellos, les voy a decir por qué, porque ganaron en el momento justo, sí señor, Claudia estaba a unas horas de cumplir años, y le tenía que quedar, el único regalo que la gente, porque la gente, pues no hemos tenido tiempo ni siquiera de ver que quiere, sí señor, un grito chingazo a la Chega, ¡Claudia! 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 ¡C filed comibo! ¡Claudia! ¡これは work! ¡Claudia! ¡Claudia 2,5 emisores! ¡Claudia 6,1 emisores! ¡Claudia 6,1 emisores! ¡Claudia 7,1 emisores! ¡Claudia 6,2 emisores! Cuando escuches que la brisa te susurra en la mañana Cuando mires que la sabes Cuando sueñes entre nubes Abrazadas a tu almohada Yo quiero amarte Así se llama Quiero quererte Porque eres divina Yo quiero amarte Para que sea Para mi compadre Pacha Y en un mar de mil canciones Escúchenlo en el live Y en un mundo de ilusiones Vivirán mis mil sami Y al cantar los ruiseñores Ser un esclavamento De discos en los bojarrotes Yo quiero amarte Yo quiero amarte Yo quiero amarte Por culpa de la masculina Por culpa de la masculina Para proyectos en los primeros Que va arriba Y en la dueña de mi bar Y en un mar de mil canciones Y en un mar de mil canciones Y en un mar de mil canciones Yo quiero amarte Y en un mar de mil canciones Y en un mar de mil canciones клonk Vayan ¡Gracias por ver este video! 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 Regreso, llamo, llamo Y si tú no estás aquí Enamorado estoy de ti Desesperado por las caricias Que me diste un día Es que no puedo ¡Súbre! ¡Que llore! ¡Dile que amamos al señor! 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 Desesperado por las caricias Que me diste un día ¡Dile que amamos al señor! 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 Siempre siguiendo la huella de que llores Que llores, que llores esa Enamorado estoy de ti, ilusionado Si poquito a poquito se van pasando los días sin ti Enamorado estoy de ti Desesperado Te has robado En lo mismo Marcela de Isacargo Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Un aplauso para esa pinche rola ¡Aplausos! ¡Vamos a la playa a traer el beso! ¡Aplausos! 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 arriba, para que los filmen, fílmalos, mira, mira, para todas las tóxicas, las tóxicas se acuerdan presente, levante la mano a las tóxicas, de parte, porque ellas no son tóxicas, ellas son mamonas, levante la mano a las mamonas, hay una diferencia considerable, las tóxicas y cabronas y así se enoja las mamadas por eso son las mamonas y su presidente honorable de gobierno esta canción quiero que me permitan ponerla que pero el pacho el pueblo gracias gracias no sé qué tendríamos que revisar a los hermanos gonzález pero creo que este es el único que todo el mundo lo canta todo el mundo lo baila y que ha acompañado haciéndose haciéndose de fieles han sido acompañados a su última morada con una grabadora mano mano sí señor señor con esa melodía hoy en esta noche maravillosa este tema un éxito de sonido para la historia sí señor este tema en este tema le subimos a mi chamaco el famosísimo Ney del Puente de Donuelco sí señor y hoy hoy se lo dedican a su vida pronto para ustedes ahora a mi chamaca mi chames se lo Theresa Porque la vida es así Porque la vida es así Porque la vida es así Naces pero nunca sabes Cuanto te vas a morir Es una gran realidad Que tenemos que resistir Porque la vida es así Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta Porque la vida es así Mucho se corta muy bien Como sonido, como? Como sonido, no les sabe mal Por güey Cuanto menos se imagina Por alguien de felicidad Para el sonido antiguo Porque la vida es así Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta Porque la vida es así 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 Para Roque, para Roque, cualquier cosa te vale suceder, tanto el rico como el pobre, tienen problemas siempre en la vida, porque será, cualquier cosa te vale suceder, porque será, cualquier cosa te vale suceder, eso ya será, es una gran realidad, que tenemos que admitir, Para Roque, para Roque, para Roque, cualquier cosa te vale suceder, para Roque, para Roque, por eso cortes solo 10 cabrones, cualquier cosa te vale suceder, estamos iniciando la campaña, apágense en que su reside, suby la puta, Delincuencia organizada, Camino, Camino, Diablo Metralla, saca el chico Aurora, el chico No te apresures, mi hermano No te apresures, mi hermano Quieta, negro ¿Qué cosa te puede suceder? ¿Qué cosa te puede suceder? La escopanidad para mi compadre El depristo de los oídos Para su primo el rey ¿Qué cosa te puede suceder? ¿Qué cosa te puede suceder? Y te puedes caer ¡Ah, cabrón! Aquí están nuestras cervezas ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Un aplauso para los discursos. Un aplauso, aplauso, aplauso. Si tú me quieres entonces ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Yo solo amor quise darte y desencambios que recibí. ¿Por qué me tratas así? La vida es una locura, sino una vida por mí. Locura que no se jura cuando estás lejos de mí. Todo transito en la marmunda. No puedo vivir. Te repito para Tijuana, para Alpatolí, su familia te ama. No te amo. No te amo. Si tú me quieres entonces ¿por qué me tratas así? Que la verdad, algunos incómodos pero sí podemos bailar. Para Maurio, para Kike Cabezas, para Gabriel Hernández, para la Unión de Priandes y Asociados, 100% sonido pronto. Gracias, gracias. Hoy, hoy, se la voy a dejar para Merrimuñe y sus ruso, de una manera muy especial, se la voy a dejar para la banda de Quieta Negro, sí señor, para la banda de los morelianos, se la voy a dejar de una manera muy, muy especial, ¿a quién? ¿a quién? Se la voy a dejar para mi compadre Pacha, sí señor, y para mi ajado Petrocho, allá está la ciudad de Los Ángeles, California, sí señor. Hoy, 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 esa termita se va a dejar para el Corrego, el Corrito, de la Salazabella, mi cuñado de Corrego, donde anda el pinche Corrego, no te cantes la GS, saludos para Leo, para los argentinos, los argentinos, los argentinos, los argentinos, pura banda, pura banda, ebria, para los clubes de baile, a ver si me ayudan, clubes de baile, Chaparrita Luisa, ¿dónde está Chaparrita Luisa, dónde? Ya te vi, Chaparrita, sí señor, que bailen los Chiqui Chau, ahí están los chicos, a ver si me ayudan, a ver si me ayudan, a ver si me ayudan, Oscar de Tercunaria, sí señor, vamos a hacer un homenaje, el tema se llama, estás perdido, con eso que hacemos la campaña, apague tiempo, apaguen ese pinche macho, perfecto, sí señor, porque si no, si no, se va a acabar toda una verdadera generación, una verdadera generación de jóvenes que se pierde, en lo que el gobierno quiere, Sí, señor, en cosas que realmente no suman, sino restan, acaban a las familias que ingresan. Se llama... Que se abra la rueda para el famoso Maza. ¡Santa! 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 ¡Llévate a Mozzoledad! ¡Ahora! ¡Azapan Aurora y el Junior en los conceptos de la salsa! ¡Que se abra la rueda para el famoso Maza! ¡Escúchala! ¡Santa! ¡Escúchala! 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 ¡Escúcha! ¡Escúchala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!